muchas gracias por visitar mi canal yo soy nancy guerrero soy licenciada en bienes raíces en la florida y hoy les voy a hablar de una visa para inversionista que es la visa e2 la visa e2 de inversionista en los eeuu le permite crear o comprar un negocio con una inversión moderada y está basada en un tratado con ciertos países la visa e2 es una excelente opción para los emprendedores que no tienen dinero suficiente para una visa eb 5 que requiere una inversión de 500 mil a un millón de dólares la visa e2 permite a los empresarios extranjeros que invierten en eeuu y a sus familias a vivir y trabajar el emprendedor o emprendedora y sus conyuges podrán permanecer en el país indefinidamente mientras se cumplan todos los requisitos de la visa los hijos del emprendedor podrán permanecer en los eeuu con una visa derivada de estatus de inversionista de su padre o madre mientras permanezcan solteros y tengan menos de 21 años cumplidos incluso los titulares de una visa e2 podrán solicitar la visa b1 para los empleados domésticos que ya tienen en su país de origen y quieren que los acompañen como por ejemplo la niñera de sus hijos pero yo les recomiendo que antes de comenzar el proceso conviene saber sus requisitos las cosas básicas para que usted pueda saber si va a calificar para una visa e2 el punto uno es una visa no inmigrante eso quiere decir que debe ser renovada periódicamente y que no es una tarjeta de residencia también como con también conocida como green car ni tampoco lleva el camino hacia la ciudadanía el punto 2 se trata de convertirse en propietario de un negocio se puede crear partiendo de cero o también es posible comprar un negocio ya existente incluso es posible utilizar esas visas para enviar a trabajar empleados de una empresa o subsidiaria de la misma en los eeuu lo que no se permite es aplicar para la visa e2 para gestionar un negocio que sea heredado en los eeuu pero si puede ser una franquicia el punto 3 el negocio debe ser real y activo debe producir un bien o un servicio además debe contar con los permisos y licencias necesarios para que esté operando el negocio no puede no puede tratarse de una organización sin fines de lucro este es un punto que es muy importante entender que una inversión inmobiliaria por sí misma no es suficiente para poder solicitar y obtener la visa e2 es necesario que se trate de un negocio inmobiliario el punto 4 es el tamaño del negocio la ley no guarda silencio en este punto sea no 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 existe un tamaño mínimo pero sí es que debe ser estrictamente necesario que genere los beneficios que van a que van allá que van más allá de meramente decirle cubrir los gastos y las necesidades del inversor y su familia es más se pide que se produzca una contribución importante a la economía este requisito se suele considerar cumplido cuando el negocio genera empleos contratando a ciudadanos americanos eso es muy importante en la presentación de la documentación para solicitar la visa habrá que presentar un plan de negocio a cinco años que se contempla y el número de puestos de trabajo que se van a crear por lo tanto es muy importante que la empresa sea exitosa el punto 5 la cantidad a invertir la ley no establece una cantidad mínima pero habla de que tiene que ser sustancial que puede variar según el tipo de negocio esto es como esto es como hay que entender este requisito de invertir para tener éxito en la aplicación de la visa e2 vamos al punto 6 el punto 6 es el país que aplica para que usted pueda invertir y que el de donde el inversor debe ser nacional hay una lista larga los países que hablan español que pueden aplicar para esta vista para el perdón para esta visa son los siguientes argentina bolivia